de la defensoría del pueblo y tomaron una bandera supuestamente de que como mujer se la mancató y todo eso ya en estos últimos tiempos y se dan un nivel de presión pero tremendo, que creo que no me conviene a mí con mi salud, me conviene evidentemente también a la clase política y al partido al cual perteneco, agradezco muchísimo a la bancada de Honorable Colorado, a la bancada de ANTT, les deseo lo mejor a los líderes de la compañía, les deseo lo mejor y ahora enfrentar la lucha más importante yo estuve en conversación con el presidente de mi partido en varias ocasiones durante este tema y él sabía que mi idea era tirarme en diciembre, pero no solo es porque yo lo alcé en mis redes sociales una cosa es que renuncies y otra cosa es que seas sacado a través de un juicio político, hay una marcada diferencia, ¿verdad? yo creo que sí, sobre todo porque hace un mes ya lo anuncié de manera unilateral, cuando no sabíamos que iba a comenzar esto con un audio de una funcionaria que dijo que estaba buscando que para mi empleada en navidad y el año nuevo y que si no me conseguía que tenían que venir las chicas, ¿verdad? de la institución todo eso fue una ola chiquitita que empezó a crecer, a crecer, era una ola gigante, ¿verdad? donde aprovecharon de manera muy inteligente y estratégica las funcionarias, las funcionarias, las funcionarias, las funcionarias sacadas de la institución y operaron fuertemente con con facilidades para crear un ambiente de supuesto manzato ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!